Que si caigo me levanto, si apunto doy al blanco, si saco lo que tengo más de uno con infarto Exacto, que en mi mente me artefacto, si rapeo desde mi cuarto, dame un micro y no salto y me los como Soy lo que veis, un rey sin trono, un don, un tono, un micro y saber como Y los rompo, no me hace falta espan y bombo, tengo huevos y los pongo cuando rapeo tocan fondo Ahora sois de calle, vais de calle todos, todos repetidos parecéis cromos Con la posa, actitud y el disfraz de bobo, pero aquí es que no se estrella, brilla por sí solo Y solo se hace de esto, poco más que temas, es show, mucho más que puestan en pena Los que luchan aquí, la victoria es casi plena porque hoy nos iluminan pero mañana nos queman Si soy el mejor, pa' que vais a discutirlo, tú no me has visto así que cierra ese pico No eres nadie, aquí vives de los demás, listo, solo uno más que me aplaude sin proviso Y tú, a mí, ¿qué me vas a contar? Si tu estilo no lo vas a encontrar Si cojo el micro, llámame el mandamas, no me hacen sombra así que tira ese flash Si hablan van a tenerse que callar por norma, desbordan en cada instrumental No doy ánimo, soy pálido y agrio en el rap, vacilo en mi ámbito, es Mercurio sobre un rap Es grave, soul, bisac, DM2, FC, Cáceres, Mercurio Después de tanto punta, a mi nombre se puesto no quiero nada Si no lo merezco, si no me crezco con esa calada Aparte de alguna anécdota de mí no quedará nada Dime, ¿qué función tengo en este mundo? Si solo me joden, joder, joder, no hay nada más profundo Soy claro, no raro, hermano, de quien amo, acaparo este lado Vamos en la lucha, no supumo, no aguanto Más tanta niñata que habla, nunca la cara, la espalda Antes que tú me importan más mis bambas, ambas, emiten sonido con más sentido que tú Eres un chulo, te haces el duro en el club, va, vulva Mi productor en el look, un beat suyo con soul y me devuelve la salud Si no tienes actitud, te repudio en el estudio y te destruyo DM2, te escupe Mercurio, siendo el más callado en público Lúbrico, bragas con aduana, donde solo entra el coche a tanta gama Tú, mierda, no me echan a mí, mierda, se aclama Y esa mierda te dejará colgado como Obama Alabado sea el señor que nos creó para sufrir e inducir dolor No me gusta fingir, en fin, no soy el mejor Soy imprevisible, imbatible, un colgado que odia su voz ¿Vos queréis comer el mundo antes de empezar? Y renegáis de vuestra ciudad por no saberla cambiar Que ahorrar que a la gente de mi edad le llega y a ti nadie te copia Solamente te cortan y te pegan Si hablan van a tenerse que callar por normas Desbordan en cada instrumental No doy ánimo, soy pálido y agrio en el rap Vacilo en mi ámbito, es Mercurio sobre un crack Escrabe, soul, bisac, DM2, FC Cáceres, Mercurio, después de... Escrabe, soul, bisac, DM2, FC Cáceres, Mercurio, después de tanto Deloitte, culo, bisac, DM2, FC Teneron, ¿Cáceres, Mercurio, después de tanto Cáceres, Mercurio, después de tanto Cáceres, mercurio, después de tanto Cáceres, Mercurio, después de tanto